También podemos trabajar en Excel con datos de tipo texto a los cuales podemos darle una visualización resaltada o específica jugando con el tipo de fuente. Esto lo tenemos en nuestra cinta de herramientas, lo tenemos en el grupo este que se llama fuente y entonces podemos por ejemplo a todos estos datos de tipo texto aplicarles por ejemplo el formato de negrita. Esto es igual que si fuera un procesador de textos etcétera y esto nos sirve para resaltar determinadas características o dejar nuestra hoja de cálculo más legible. Podemos aplicarle por ejemplo el tipo itálico, el inclinado, cursiva o incluso podríamos subrayar si tenemos por ejemplo aquí unos títulos de unas columnas pues podríamos incluso subrayar cada una de las palabras. El subrayado puede ser simple o puede ser doble, por ejemplo a lo mejor para los totales podemos utilizar ese subrayado doble y en cualquier caso también todo esto nos sirve para tener la hoja de cálculo mucho más elegante o resaltar verdaderamente los datos que nosotros queramos resaltar en cada momento determinado. También podemos jugar con el tamaño de las fuentes, por ejemplo podemos tener unos botones de acceso rápido en los que podemos aumentar el tamaño de la fuente, lo que tenemos por defecto en Calibri 11 pues aquí nos iríamos aumentando por ejemplo o incluso podríamos cambiar el tipo de letras si queramos toda esta fila y le cambiamos en lugar de Calibri pues ponemos cualquier otra. Siempre buscaríamos algo que nos resulte pues que nos clarifique y nos ayude a hacer más elegante en nuestra hoja de cálculo pues con la idea de enseñarse a alguien, imprimirla o lo que sea. Bien, tenemos aquí entonces, hemos dicho, toda una serie de herramientas para modificar el tipo de fuente en el que están escritas los datos, las fuentes numéricos y por supuesto también los numéricos. Es decir, yo una cantidad del 20% este podría aplicarle en la medida de que el 20% es un dato numérico pero está escrito con caracteres, con una determinada fuente pues lo podemos alterar y podemos decirle y aplicarle cualquiera de los que hemos visto.